Este 8M, como todos los días, denunciamos que la violencia machista es alarmante y no podemos seguir ignorándola. Todos los días tenemos titulares, además amarillistas, que nos muestran cómo las mujeres seguimos siendo agredidas y asesinadas en nuestra ciudad. Tenemos casos como el de Judy Paola Cero, el de Valentina Tres Palacios y, por supuesto, los hechos ocurridos el pasado 4 de febrero, en el que un grupo de mujeres trans fueron objetos de violencia homofóbica, lesbofóbica y transfóbica. Y para completar, la policía pasó dos veces y no hicieron nada. Además, la semana pasada se registró en USME un caso de feminicidio y fue clarísimo que las autoridades fallaron en protegerla. Esta mujer ya había denunciado y no se tomaron medidas efectivas para resguardar su vida. Y es que incluso las cifras son aterradoras. En 2022 aumentó en un 18% la violencia intrafamiliar respecto al año anterior en Bogotá. Es hora de que se temen medidas efectivas para prevenir y erradicar toda forma de violencia contra las mujeres. Es necesario que las autoridades, tanto distritales como nacionales, se tomen el tema en serio, tomen medidas de política pública integrales con presupuesto suficiente. Además, es fundamental que se haga un esfuerzo en el sector educación para evitar que se sigan reproduciendo roles y estereotipos que normalizan la violencia contra las mujeres. Este 8M y todos los días decimos ni una menos emergencia nacional por violencia machista ya.